¿Dónde andará su padre? Salió muy temprano a buscar trabajo. El trabajo de papá es buscar problemas. ¡Familia! ¡Adivinen! ¿Estaba dándole de comer a las palomas en la plaza? Momento, momento. ¿Vos no te fuiste a buscar trabajo? Las palomas eran parte de mi plan para conseguir el trabajo. ¿Querés saber cuál era mi plan? No. No. Bueno, eso ahora no importa. Estaba en la plaza y adivinen a quién me encontré. ¡A mí, qué crack! ¿Qué? ¿Mike está en la ciudad? ¡Sí! Parece que está haciendo su gira de teatro o algo así. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Y le pediste un autógrafo! ¡Mejor que eso! ¡Lo invité a casa! ¿Qué? ¡Chan, chan, chan! ¡Con ustedes les presento a Mike Crack! ¡Papá! ¿Qué? Claramente, ese no es Mike Crack. A ver, a ver. ¿No es un perro? Sí. ¿No camina en dos patas? Sí. ¿Sabe hablar como humano? ¿Qué hay, vieja? Sí. ¿No es amarillo? Pará. Eso no es amarillo. Como mucho, es naranja. ¿Naranja? ¡Ay! Yo pensé que había conocido a Mike Crack. Casimocho, tenés que dejar de traer animales a la casa porque pensás que son famosos. ¡Mi amor! Cerrá los ojos. No, mejor abrilos. ¡Mirá quién me encontré! ¡A Winnie Pooh! ¡Ah! Entonces, vos no sos Mike Crack. No te preocupes. Me pasa todo el tiempo. ¿Me puedo quedar a comer? No. Las locuras de Casimocho, la familia más loca de internet. Las locuras de Casimocho, vas a jugar y divertirte también. Amor, estuve viendo en internet y los pasajes para México esta semana están de oferta. ¿Y para qué querés ir a México? ¿Cómo para qué? Para conocer a Mike. Él está haciendo una gira con su obra y es un buen momento para declararle mi amor. ¡Ay, Casimocho, que me voy a poner celosa! ¡Hijos, rompan sus alcancías! Necesito todo el dinero de la casa. No. Si querés plata para hacer ese viaje, vas a tener que salir a trabajar. ¡Ay! Bueno, me llevo un pan para las palomas. No, Casimocho. Ningún trabajo que incluya animales. Llega el momento en la vida de todo hombre que debe ponerse los pantalones y luchar por sus sueños. Voy a salir a buscar un trabajo. Encito, vamos. ¿Qué? ¿Y yo por qué? Papá, ¿se puede saber a dónde vamos? Mamá me dijo que no vuelva a casa si no consigue un trabajo. Así que ahora vamos a trabajar. Pero vos sos el que tiene que laburar. ¿Por qué me traes a mí? Vos vas a ser mi ayudante. Sostené la cajita. ¿Eh? ¿Pero por qué esta caja tiene el símbolo de pesos? ¡Una monedita para el ciego! ¡Una monedita! Si puede ser un billete mejor. O criptomonedas. ¡Alto! No se puede pedir monedas acá. No está permitido. ¿Y dónde dice que no puedo pedir en esta calle? No veo ningún cartel. Papá, te estás quemando solo. ¡Yo a usted no conozco! ¡Usted es Casimocho! ¡Lo agarré la semana pasada! ¿No? Mi nombre es... ¡Casimiro! Y soy ciego desde chiquito. Me acuerdo cuando mi mamá una vez me dijo... Si no tomás toda la sopa, vas a ver. Y la tomé, pero no funcionó. Bueno, está bien. Puede quedarse. Y tome. Aquí tiene una propina. ¿Eh? ¿Cinco pesos nada más? Eso no me alcanza ni para un juego de Steam. ¡Papá! ¿Qué? ¡Usted puede ver! ¡Hijo! ¡Corre! ¡Qué bueno, hijo! ¡Pudimos escapar! Es la última vez que te acompaño a algún lado. Estar con vos es muy peligroso. ¿Y ese olor? ¡Huelo a comida! Papá, es una bolsa de basura. Seguro que es de algún restaurante. ¡Mira, hijo! ¡Hamburguesas! ¡Las podemos llevar a casa! ¡Mamá va a estar orgullosa! ¡Soy el proveedor que siempre soñó como esposo! Pobre mamá. ¡Qué sueños más pequeños que tiene! ¡Están riquísimas! ¡La comida que no se paga siempre es más rica! Ningún hijo debería de ver a su padre en estas condiciones. ¿Querés salir de ahí de una vez? ¡Bueno! ¡Hijo! ¿Qué fue eso? No lo sé, papá. Seguramente fue una rata. Estamos en un callejón todo sucio. Ah, solo es ese gato morado. ¡Eso es peor que una rata! ¡Ese gato es muy malvado! Mira, papá, es catnab. Pero está algo hambriento, parece. ¡Ja! ¡No sabe abrir las bolsas de basura! Deberíamos llevarlo a casa. No podemos dejarlo así. No, 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 no. Ya tuvimos demasiados problemas con él antes. ¡Vamos! ¡Oh, bueno! ¡Nos lo llevamos a casa! ¡Sí! ¡Ya era hora que tengamos una nueva mascota! Y además, este gato trae muchas visitas. Muy bien, parece que mamá no está. Ahora puedes entrarlo, papá. ¡El crimen perfecto! Pero papá, esto recién empieza. ¿Cuánto pensás que va a tardar mamá en descubrirte? Dije, el crimen perfecto. ¡Hijo! Esta mascota nos va a cambiar la vida. ¿No lo ves? ¿No es como ese conejo aburrido que se la pasa trabajando? ¡Wii, wii, 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 wii! ¿A qué tiene, señor? ¡Wii, wii, wii, wii! Además, te va a servir como experiencia para saber lo que es tener un hermano. Pero ya tengo dos hermanos. Bueno, un hermano que valga la pena. ¡Casimocho! ¡Ya llegamos! ¡Hola! ¿Trajeron la comida? Sí, compré para ser milanesas. Estaban de oferta. Son de carne de zapato, por eso. No te preocupes. Mamá le pondrá mucho condimento y quedarán riquísimas. ¿Y trajeron comida de gatos también? ¡Papá! ¿Comida de gato? ¿Para qué querés eso, Casimocho? Eh... Es porque es una nueva dieta que estoy haciendo. A partir de ahora, comeré comida de gato. ¿Qué pasa, Casimocho? ¿No te gusta tu comida? No, no, sí, sí. Lo que pasa... ¿Puedo ir a comerla a la pieza? Bueno, anda, pero no ensucies. ¡Gracias! Ay, este Casimocho, cada día más raro. ¿Cómo se va a perder unas milanesas de cuero de zapato? Tomá, gatito. Aquí tienes tu comida. Bueno, ado... ¿Qué pasa, amor? Nada. Es mi vieja alergia al pelo de animal. Qué raro. Debe ser el pelo de Kofi. Mañana lo mando a hacer doble turno en el trabajo. No, fuera, fuera. ¿Eh? ¿Los niños todavía no se acostaron? Ay... Espérame, Casimocho. Ahora vuelvo. ¿Me traés una milanesa si pasás por la cocina? Ay, Casimocho siempre pensando en comida. ¡Pelea de dedos! ¡Ya! 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 ¡No, no! ¡Dejame, dejame! ¡Ah! ¡Amor! ¿Estás bien? ¡Ay! Uno no puede jugar a la pulseada de dedos sin que su familia lo moleste. Casimocho, se metió un gato violeta en la casa. Bueno, el violeta me gusta. Ahora, si era rojo, me pongo muy violento con ese color. Casimocho es un gato peligroso. Y parece estar bastante enojado. ¡Gatito bueno! ¡Gatito bueno! No te preocupes, amor. Yo sé cómo tranquilizar a ese gato. Pero, Casimocho, lo tenías que echar al gato, no invitarlo a comer. Estaba enojado. Y todos sabemos que panza llena corazón contento. Bueno, por hoy dormís en esta cesta. Mañana le quito la pie sencita para vos. Pero, ¿qué decís? No le vas a sacar el cuarto a ninguno de los nenes. Buenas noches. Que sueñes con visitas y suscriptores. Casimocho, el gato me da alergia. Ay, ya se durmió esta marmota. Bueno, voy a sacar a Catnap. Así no se puede dormir. Ay, mentira, mentira. Sí, 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 se puede dormir. ¡Miau, miau, miau! ¡Buenos días! ¿Por qué tengo pelos de gato sobre mi ropa? Es que el gato durmió arriba tuyo. La pasta de dientes tenía pelos de gato. Un buen café para despertarme. El café tiene pelos de gato. ¿Qué querés, papá? A los gatos se les cae el pelo. Bueno, no importa. Tengo una solución. ¡Listo! ¡No más pelos en casa! ¡Casimocho! Mamá, ¿puedo enterrar a Ancita en el patio? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué le pasa a Catnap? ¡Está pelado! Una vez al año, estos gatos cambian el pelaje. Y quedan así. Tu papá quería cambiarle el look al gato. Lo voy a pintar de amarillo. Así tenemos a nuestro propio Mike Crack. Y cobramos entrada para que vengan a verlo. ¡Miau, miau, miau! Siempre lo dije. El amarillo es el color de la suerte. Papá, eso parece tóxico. ¿Seguro que no les da nada al gato? No, tranquila. Mira. Ahora sí que parezco un personaje de los Simpsons. Papá, no sé en qué planeta vivís. Pero nadie en su sano juicio se va a confundir ese gato con Mickey Crack. ¡A cinco dólares la fotita de Mike! Tranquilos, no se colen, que hay para todos, ¿eh? Muy bien, sacamos la fotito. ¡Ay, señora! ¡Qué niño más feo! Le vamos a tener que cobrar el doble. ¿Setecientos cincuenta? ¿Setecientos cincuenta? Eh, bueno, un montón de plata. ¡Ay, Casimocho! No puedo creer que por fin una idea te salga bien. Hay que aprovechar. No suele suceder. Esta vez nada puede salir mal. Miau, miau, miau. ¡Ay! Parece que a Cutnap ya le creció el pelo. Lo solucionamos muy fácil. ¡Vení, gatito! Bueno, ya va a volver. Nunca vas a tener un mejor dueño que yo. Ja, ya volvió. Mira quién vuelve a arrep... ¡Miau! Oiga, ¿y ustedes quiénes son? Parece que son más mascotas. Seguro que se corrió la voz de que andás adoptando animales en la calle. Ese es mi papá. ¡Cómo lo admiro! ¡Esto me da una idea! ¿Puedo disfrazarlos a todos y hacer el show de los compas? Casimocho, esta idea es súper ridícula. Pero ya no estoy segura de lo que puede funcionar o no. Sí, ya lo estoy viendo. Vos vas a ser timba. ¡Vengan, pasen! ¡Bienvenidos a su nuevo hogar! Por ahora, dormirán en la pieza de Lunita. Después vemos. Nos dijeron que acá también vive Mika, crack. El mismo que ves en YouTube. Solo que ahora no sé dónde se metió. No te hagas el tonto con nosotros. Entrégalos a Mika, crack. Sí, vamos a pedir una suculenta cifra de dinero para su rescate. Y también nos llevamos el recadado. ¡No! Ese dinero me lo gané con el sudor de la frente de mi gato. ¡Animalitos malos! Voy a llamar a la perrera. Tonto, todavía piensa que somos mascotas. Solo queremos el dinero y a Mike. No nos obliguen a hacerle daño. Y esto es la peluja más grande que vi en mi vida. ¡Oh, horror! ¡Sí! Y lo quitó. ¡Me salvó! ¡Ay, casi mucho! ¿Cómo te quedó la nariz? Son las heridas que forman a un guerrero. Después de una batalla. Bueno, ahora sí espero que hayas aprendido la lección de no traer más animales a la casa. ¡Sí, amor! ¡Nunca más traeré animales a casa! Al día siguiente... ¡Familia, adivinen! ¡Esta vez sí encontré a Mike Crack en la calle! ¿Qué? ¡Ay, no de nuevo! ¡Papá! ¡Apá! ¡No! ¡Ah, amor! Seeks fame in his flight But with each wild antic Teaches us delight